¡Ahora hazlo tú! ¡Oh, oh, oh! ¡Ahí estás! ¡Tiro a tu bombardero! ¡Cuidado, blanco abajo! ¡Voy a acercarme a ver más! ¡Cúbreme! ¡Oh, qué fue eso! ¡No! ¡Qué completa atomización! ¡Ya basta, amigos! ¡Ya hemos descansado bastante! ¡Los de la granja confían en nosotros! Bueno, si quieren mi opinión... ¡No la queremos! ¿Será posible? ¿Qué? ¡Es él! ¿Quién? Con razón no lo encontrábamos. ¡Ha cambiado de nombre! ¿Santechier es el rey? ¿El rey? ¡Uy, majestad! ¡Señoras y señores, el rey! Santechier no parecía un gallo, pero seguía teniendo una voz prodigiosa. ¡Quiero ser tu gallo para poder bailar! ¡Quiero ser tu gallo para poderte mucho amar! ¡Eres la mejor que hay! ¡Cadien te puede igualar! ¡Eres superior! ¡Quiero roquear! ¡Era un estrella! ¡Quiero descansar! ¡Quiero roquear, roquear! ¡Hasta anochecer! ¡Quiero roquear todo el día! ¡Sin parar! ¡Quiero roquear! ¡Y seguir hasta amanecer! ¡Pero no quiero yo! ¡Pagar sin ti! ¡Cedos! ¡Es lo mejor! ¡Quiero que nunca tú te amantes de mí! ¡De mí! ¡Quiero roquear para poder ser feliz! ¡Quiero roquear! ¡Quiero que nunca tú te apartes de mí! ¡De mí! ¡Quiero roquear para poder ser feliz! Pero no todos querían al rey Goldie estaba muy celosa de él ¡Mi porcentaje 60%! Pero Pinky, tengo que saber cuándo ¡Oh, Goldie! ¡Deja de molestarme con tus exigencias! ¡Te toca a ti en tres minutos! ¡Pero quiero cantar yo sola! ¿Qué tiene él que no tenga yo? ¡Ah, tiene voz! ¡Quiero roquear todo el día! ¡Sin parar! ¡Quiero roquear y seguir hasta amanecer! Por fortuna para nosotros Goldie era mucho más lista de lo que parecía Y también más agradable Solo que aún no lo sabía ¡Quiero roquear para poder ser feliz! ¡Quiero roquear, quiero caer todo el día! ¿Qué era Goldie cuando lo descubrí? Era un don nadie Nadie lo quería, no le interesaba a nadie Pero yo lo saqué del arroyo Y ahora míralo ¡Pero no quiero roquear, bailar sin ti! Todo el mundo empieza en el coro, Goldie Pero yo... ¡Te he ayudado mucho! ¡Pero quiero que nunca tú te apartes de mí! ¡De mí! ¡Quiero roquear para poder ser feliz! ¡Croquear para poder ser feliz! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Los quiero mucho! Ahora que lo encontramos ¿Cómo entraremos para hablarle? Señoras y señores ¡El rey va a salir del edificio! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Rey! ¡Rey! ¡Mirá hacia allá! ¡Rey! ¡Rey! ¡Nunca seremos gentiles con todos aquellos que quieren fingir Ser muy amigos del rey ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Muchos lo van a sentir! Era una estrella sin duda Pero es difícil ser feliz sin amigos Aunque fuera famoso Estaría encantado de vernos Si hubiera alguna manera de acercarse a él ¡Desesperación! ¡Estuviste fantástico! ¡En serio! ¿Qué quieres ahora, chico? ¡Di lo que sea! ¡Una casa de playa en Magui! ¡Te compraré toda la isla! ¡Autos, yates! ¡Pide lo que quieras! ¡Era tuyo! ¡Gracias! ¡Oye! ¿Pero qué te pasa? Bueno No lo sé Creo que me siento solo ¿Solo? ¿Estás loco? Hay 20.000 personas allá afuera Gritando tu nombre ¿Y te sientes solo? ¡Es ridículo! No entiendo a este muchacho Extraño la granja Oye Tú mismo me contaste lo que te hicieron en la granja Allí no te quieren ¡Murray! ¡Haznos girar! ¿Ves eso? ¡Te adoran! ¿Ves? ¡Eres increíble! ¡El rey! ¡Murray! ¡Sácanos de aquí! ¡Hola, Goldie! ¿Te gustaría cantar tú solita? Mientras tanto Allá en la granja ¡Ay! ¡Ságanos las pilas! Oye ¿Cuántos nos quedan? Solo estas dos ¡Oh! ¡Qué tristeza! ¡Ay! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué quieres? Tenemos una emergencia Sí, sí ¿Edmond? ¿Alguien de aquí se llama Edmond? Yo soy Edmond Soy un niño Perdón Un gatito ¿Quién es? Estoy Estoy El cerdo El gatito ¡Oh, estoy! La linterna se apaga La linterna se apaga Gatito Ya no tenemos tiempo Necesitamos a Chanty Clair ¡Ya! Volveremos en cuanto podamos Estoy Ya va, ya va Lo siento, gatito Tengo que irme ¡Adiós! Estoy ¿Y mi familia? ¿Está bien? ¡Stuwee! 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 ¿Gatito? Habla el duque Tengo malas noticias Me temo Cuando se acabe la pila Tus amigos también Adiosito Hasta luego El número que marcó Está fuera de servicio ¡Oh, no! ¡Fertilidad! ¡Fertilidad! ¡No tienen ya! ¡No tienen ya! ¡Piladono! ¡No tienen ya! ¡No tienen ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No tienen ya! ¡No tienen ya! ¿Diga? ¡Ah, hola, jefe! ¿Cómo está? ¿Ajá? ¿Eh? Dice que un perro, un gato, un ave y un ratón ¿Qué es esto? Vaya bromita, ¿eh? A mí no me hace gracia, Pinky Quieren llevar a Chantecler de nuevo a la granja Tú no quieres eso porque perderías mucho dinero Yo no lo quiero porque me haría muy desgraciado ¿Correcto? ¿Qué quiere que haga? Tu gallo cree que nadie lo quiere en la granja Y eso es bueno Todo lo que tienes que hacer es cerciorarte de que siga pensando así No es bueno que el gatito y sus amigos hablen con tu gallo ¿Capín? Sí, mil gracias Esto ha sido muy ilustrativo Trajes de pingüino por un dólar Si quieren ver al rey compren su traje de pingüino Recuerden ni perros, ni gatos, ni pájaros, ni ratones